Amplio operativo desplegó la Secretaría de Seguridad Pública en la carretera Progreso Mérida para combatir un incendio en un ducto de Pemex, detener a presuntos responsables, atender a lesionados y asegurar el perímetro para evitar accidentes. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, comandante Luis Felipe Saider Ojeda, señaló que un individuo que presumiblemente participaba en el robo de combustible resultó con quemaduras graves en el 85% del cuerpo y fue trasladado a un hospital. Otro individuo más, posiblemente implicado en el suceso, fue detenido por la policía estatal. Poco después detuvieron a otros dos sujetos y continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. Un vehículo utilizado por los presuntos ladrones de combustible resultó afectado por el fuego. Los bomberos lograron el control del fuego, en tanto que elementos de la SSP cerraron momentáneamente el paso de vehículos en la carretera a la altura del kilómetro 24 para prevenir accidentes y permitir el trabajo de los vehículos de emergencia. Al lugar llegó personal del Ejército Mexicano y de Pemex a fin de asegurar la zona e iniciar el peritaje para determinar las causas del siniestro. La información y las imágenes son de Alejandro Moreno Peña.